Nos preparamos para un partido que promete, los hinchas le van a poner toda la cara a nosotros, lo vamos a llevar a su pantalla. La emoción a veces impide pensar con claridad, ¿quién ganará esto? ¿Qué tal amigos? Placer saludarles desde Bilbao en el Estadio Salma Meis, nos encontramos. Será un honor comentar este gran partido, somos Fernando Palomo, con este micrófono y con el otro micrófono estará Mario Quimpes. Se viene un encuentro de liga más que interesante Mario Alberto, equipazo del Athletic Club de Bilbao en el campo ante el Atlético de Madrid. Si nosotros estamos contentos otra vez de estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. Córner al corazón del área, descolgando en la pelota está el guardameta. Absurda pérdida de pelota. Mantiene la pelota y se acerca. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Antoine Griezmann llega a este partido con una mochila pesadísima de expectativas. Ojalá que pueda cumplir. Bueno, la verdad que no vamos a descubrir la característica de este gran jugador, ¿eh? Es una maravilla con la pelota en los pies. Protege bien la pelota, va con presión. Se asoman y la ve clara. Williams. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Morata. Griezmann que la recibe. Marco Llorente. ¡Cara el vuelo y ve el peligro! La vuelvo Lina con ella. Va de vuelta la pelota atrás. Marco Llorente. No hay más cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. El córner que llega al área. Despeja bien la pelota. Marco Llorente. ¡Cara el vuelo y ve! Han cortado. Voy bien, lo podrán aprovechar. Griezmann. Si lo clavan, lo ganan. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Griezmann. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. Marco Llorente. Ahora Marco Llorente. Muy surca. Gran jugada, queda en posición impejorable. Sí, señores. Y aunque no lo crean, el Atlético de Madrid lleva 15 minutos sin largar la pelota. Poco le falta, pero todavía no llega ese gol que los ponga por delante. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Mira cómo lo supera, esto promete. Lo ve para Griezmann. Esa es muy fácil. Álvaro Morata. Iñaki Williams Ahí recupera la pelota en su área Kouke Mario Hermoso Nahuel Molina Kouke Nahuel Molina Ahora Marco Llorente Ahí está Mario Hermoso Igualados en el marcador Por ahora están buscando ese espacio que se abra Iñaki Williams Nico Williams Atento que parece buena Con este pitazo nos vamos al vestuario Sin duda que Griezmann podría haber jugado muchísimo mejor el primer tiempo Sí, ha estado más o menos Y bueno, sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo ¿Qué pasó el referito? Tuvo que parar el partido Ahora hay tiro libre Ruiz de Galarita Este es Iñaki Williams Si sigue, por ahí hay espacio Nico Williams Ahí está ¡Gol! ¡Licoyó el primero! Estos son los jugadores que nos sorprenden cada fin de semana O hasta entre semanas el partido Porque realmente presionado que estaba Y sin embargo se supo desenvolver de las mil maravillas Y consiguió el gol Se mueve la pelota de nuevo con el Atleti buscando volver al partido Geray Álvarez Y hasta ahí nomás Hasta acá llegó el ataque Hay un carril para Griezmann Es buena la pelota atrás Ha sacado bien en el momento indicado Nico Williams Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra No puede clavar Iñaki Williams Va llegando a tapar muy bien Se fue el peligro Nahuel Molina Le queda todavía media hora el compromiso Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Iñaki Williams Ruiz de Galarita Ahí lo hace Una muy buena intervención Hay sustitución en el Atleti Sao de la cancha Con el 8 Saúl Ligue Le sustituirá con el 5 De Paul Tsunami de oportunidades en el área Fantástico como lo oculta Esa pelota va atrás Eso iba dentro Si no se cruza Era gol Rodrigo de Paul Avanza bien con la pelota Era bueno Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer Señores Es increíble El control del balón que ha tenido el Atleti Bilbao en estos últimos minutos Si llegan a conseguir este gol Fernando Me parece que las posibilidades del rival serían nulas Stefan Savitz Ahí está Mario Hermoso Axel Witzel Tempo de la cata Se animó El arquero fenomenal con esta tajada Vamos a ver la banca el Atlético El principito Griezmann a cobrar Ahí está El delavente Lo ha empatado el Atlético de Madrid Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro Depay esperando el área tranquilamente y de cabeza Marca un golazo Y este es el momento que estaba esperando el cuerpo técnico El gol del empate Por fin llegó Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Ha solado el silbato Falta del Atlético de Madrid Tiro libre para el rival Alejandro la pelota Ambos equipos necesitados del impulso de la grada para poder terminar Nico Williams Le pegó y está Lo que están logrando por favor Está casi cerca De quedarse con ellos La victoria Y vaya sorpresa que se ha llegado el equipo contrario Llegar a encajar un gol En los minutos finales de este partido ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alta herida Y fue un golazo Ahora a defender este resultado Después del gol Lo que queda de partido es poco y nada Qué error tan grave La perdieron en un lugar impensado Andas con prisa Nene Offside El técnico busca cambiar para mejorar la situación Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido Ahí se viene el Atlético de Madrid Con todo ese espíritu colchonino Claramente No claro Offside Pero no lo puedo creer Marqueza Nente Lo tiene Memphis Le puede dar Fantástico Se alejó el peligro Quedó en susto nomás Ocasión del empate Bueno Marito Un cabezazo que le llegó como un pelo Y la verdad Que resolvió como los mejores Ni se le movió un pelo Se cierra el telón de este partido Con festejo en casa O la verdad Que marcaron Justo cuando ya prácticamente El partido terminaba Tuvieron suerte Pero la verdad Que hicieron Un gran partido Tuvo un partido fantástico Supo resolver Con eficiencia Todo lo que le tocó enfrentar Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Bes JS Bes Warriors Toda mis Toda mis Toda los Toda mis Toda mis Toda mis